Somos el trebol, mi maravidad, mi bailador Somos el trebol, no disfrutamos ni que se funcima Somos el trebol, somos todos, y para eso nos vamos El trebol es mucho mejor, llevamos por dentro todo el calor De la amistad, de compañía, de sonreír, de serreír Bailando en curva con la mejor pesada, y en mi mente a la pesada Acordamos seguidores, que nos vamos con la cena y bailamos Hasta el amanecer, juntos estamos pa' acceder a ¡Que viva la vida y la amistad! El trebol es lo mejor, que brindas un calor Bailas donde vayas, que recibimos amor Siento la emoción, cuando calienta el sol Y cantamos juntos, con cariño y con pasión Y cantamos juntos, con cariño y con sol Somos el trebol, viva la vida, viva el amor Somos el trebol, no disfrutamos ni que se funcima Somos la mejor, somos todos, y para eso nos vamos El trebol es mucho mejor, llevamos por dentro todo el calor De la amistad, de compañía, de sonreír, de serreír Bailando en curva con la mejor pesada, y viviendo la fiesta Se siente, se siente, el calor de toda mi gente Se siente, se siente, el calor de toda mi gente